Hola que tal todos, bueno compartiré con ustedes el resultado de esta pequeña pieza que realizamos ya hace un par de días, espero les guste Decidimos lugar para ubicar el extensivo Ubicamos plantilla Iniciamos a tatuar Y este es el resultado de esta huella Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!